Hay un autor por ahí que a mí me gusta mucho, que habla de la comunicación y plantea una frase que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, que es que es muy difícil no comunicar. A veces pensamos que lo difícil es comunicar, pero no, no, lo complicado es no comunicar. ¿Por qué? Porque nosotros para comunicarnos, expresarnos, partimos del pensamiento, del comportamiento o los actos, del sentimiento, las emociones, con lo cual yo puedo expresar lo que pienso, yo puedo expresar lo que siento, yo puedo expresar también lo que quiero, las necesidades, y también a la hora de actuar nosotros estamos expresando un montón de cosas, con lo cual la comunicación no solo trata de aquello que decimos o escuchamos o dialogamos, ¿de acuerdo? Simplemente con estar así ya estamos mandando un mensaje, ¿de acuerdo? Bien. Una cosa es la comunicación y otra es el proceso de la comunicación. El proceso de la comunicación para que realmente se dé, tiene que haber uno que habla, otro que escucha, otro o otros que escuchan, y que los que escuchan manden de vuelta un mensaje al que habla, para que el que habla sepa si lo que está diciendo va en la buena dirección o no va en la correcta dirección. ¿Me explico? Si yo, por ejemplo, a esa señora la estoy diciendo algo y veo que pone un gesto torcido, pues yo ya me doy cuenta, me está mandando la vuelta del mensaje, me está mandando que la está molestando algo de lo que la estoy diciendo, y eso hace que yo adecue mi discurso a pedir las disculpas, oye, mira, igual esto que te estoy diciendo, o no es lo adecuado, o te lo estoy diciendo de mala manera, o tal, y a mí la vuelta del que escucha me ayuda a reconducir lo que yo voy a decir. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en el proceso de la comunicación siempre hay un emisor, que es el que habla, hay un receptor, que es el que escucha, o los que escuchan, y hay un proceso de retroalimentación o feedback, que es el que hace que el hablante sepa en qué dirección va. Para nosotros comunicarnos utilizamos normalmente el mensaje verbal y el mensaje no verbal. ¿A qué nos referimos? El mensaje no verbal son los gestos, los gestos o las indicaciones en las que no tenemos que utilizar la voz. Y el mensaje verbal es en el que expresamos a través de la voz, normalmente, pues esto es lo que pensamos, lo que queremos o lo que sentimos. A veces, lo más difícil en una comunicación es adecuar las dos cosas, que yo, cuando digo algo, exprese no verbalmente exactamente lo mismo. Por ejemplo, imaginaros que de repente yo quiero, como terapeuta, mejorar la relación entre un padre y un hijo. Imaginaros que yo al padre le digo, mira, a partir de ahora vamos a poner unas pautas, vamos a dar unas normas, y el hijo, hablo con él en los mismos términos, y el hijo está totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero claro, de repente, yo al hijo le digo, bueno, pues yo espero de ti esto, esto y esto. El hijo me dice que sí, y el padre hace. ¿Qué me está mandando con su mensaje no verbal? Que no se lo cree. ¿Qué me está diciendo con su mensaje no verbal? Que duda mucho que su hijo sea capaz de llegar a hacer eso. ¿Qué está poniendo en cuestión? Está poniendo en cuestión la competencia de su hijo para llegar a hacer eso. Y entonces la pregunta del terapeuta es, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué quiero yo decir con esto? Que en un proceso comunicativo, lo primero que tenemos que hacer es decir y expresar aquello que creemos, pensamos y sentimos, pero también creernos lo que la otra persona nos dice, piensa y siente. Porque si yo pongo en cuestión lo que el otro me va a decir, eso lo llamaríamos una barrera en la comunicación. ¿Sí? Todo lo que son barreras de la comunicación, bueno, hay barreras que son físicas, por ejemplo, porque aquí haya mala acústica, entonces eso sería una barrera física, o que de repente pasen cuatro camiones y no nos dejen escuchar, sería una barrera física. Una barrera semántica es que hubiera aquí gente de otro idioma que no entendiera el castellano, y eso sería una barrera semántica. Pero después tenemos las barreras psicológicas, que son las que a mí me interesan, porque esas barreras psicológicas son las que normalmente hacen o entorpecen el diálogo que nosotros podamos tener, sobre todo con los niños de esa edad. Y cuando hablo de la edad, estoy hablando de secundaria, estoy hablando de la pubertad. Para ilustraros un poquitín, antes de irme por ese camino, os diré que desde que un niño nace hasta los 10 años, o los 11 o los 12, depende cuándo se desarrolle, el diálogo que tienen los padres con ese niño, sobre todo está basado en las normas. Está basado en las normas, está basado en los valores, y está basado en las exigencias. ¿Por qué? Porque tenemos que educar a ese niño. Y entonces nos tenemos que guiarle, porque ese niño es como un cuaderno en blanco. Y nosotros tenemos que decirle lo que está bien, lo que está mal, porque esto sí, porque esto no, qué es lo que se debe o se tiene que hacer y qué es lo que no. Bien, hasta esa edad más o menos nos sirve. Pero desde luego cuando alguien llega a la pubertad, eso ya no nos sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque toda la educación a nivel de creencias, a nivel de valores, a nivel de actitudes, ya está adquirido. Sí que nos podemos encontrar que uno en la pubertad no lo tenga adquirido y haya que enseñárselo, por supuesto. Pero en líneas generales está adquirido. ¿En qué sentido digo esto? Que cuando alguien llega a la pubertad, sus pensamientos cambian totalmente, sus actos cambian, sus emociones cambian y sus necesidades cambian. Pero totalmente están en ese proceso de cambio donde sus necesidades son más de estar con el grupo que con los padres, sus necesidades son más de a ver quién les gusta o no les gusta y son amorosas que de otro tipo, que de tipo intelectual. Sus necesidades son de lograr su identidad porque su identidad está en cuestión, puesto que de repente ya no son niños y todavía no son adultos y están ahí a medio camino. Entonces, como cambia todo eso, nosotros como padres o cambiamos nuestro discurso o nos vamos alejando de ellos. ¿Por qué? Porque si yo hablo con una amiga y no me siento entendida, no me siento comprendida, no me siento escuchada, me alejo. Y si yo a mi hijo de 12, 13, 14, 15 años le voy a hablar como si tuviera 9, 10 años o 8 años, lo que estoy haciendo es, sin quererlo, alejarle. Porque no estoy contemplando ni el proceso por el que está pasando, ni estoy acercándome a él porque no estoy cambiando el discurso cuando toda su manera expresiva ha cambiado. ¿Qué significa eso? Que no hemos escuchado, que no hemos observado ni hemos escuchado el nuevo discurso de ese adolescente o de ese preadolescente. No lo tenemos en cuenta, queremos que de repente, como ya ha llegado a la pubertad, se convierta en un adulto. No, no, es que para que llegue adulto todavía faltan unos cuantos años y faltan un verano. Queremos que no tengan conflictos. No, no, es que el conflicto es propio de la preadolescencia y para madurar hay que estar en permanente conflicto. Si no, no se madura. No queremos que sufran. No, no, es que ¿cómo hacemos que sean resistentes al estrés? ¿Cómo hacemos que sean resistentes a la ansiedad, a la frustración, si nosotros estamos protegiéndoles como si todavía fueran niños? Tienen que empezar a experimentar todas esas cosas en el ámbito donde se mueven. Diciéndoles un mensaje muy claro, mandándoles un mensaje muy claro. Tú te puedes caer mil veces, pero yo voy a estar aquí para ayudarte a levantarte. Lo que no podemos estar es ahí para que no se caigan, porque si no se caen, no aprenden. Todos sabemos que en nuestra vida nos han dado mil consejos. ¿Cuánto hemos aprendido de esos mil consejos? Nada. ¿Cuándo hemos aprendido de los consejos? Cuando lo hemos experimentado. De hecho, hay una frase de nosotros padres muy común, que es, ya te lo dije, te lo avisé, te lo venía diciendo. Sí, vale, de acuerdo, pero es que hasta que él, el preadolescente, no lo experimenta, no puede madurar. Imaginaros que nosotros hacemos eso con los niños. Le decimos, mira, súbete mentalmente al tobogán, ponte arriba, ahora imagina que te deslizas y bla, ya estás abajo. ¿Ves qué bien? Dice, no, pero me quiero subir. No, no, hijo, tú sigue mi consejo. Tú no te subas que te puedes tener un accidente, puedes tener peligro, tal. No, no, tú súbete mentalmente, a que no lo concebimos. Pues ese es el consejo. El consejo en el preadolescente es que tenemos tanto miedo, y el miedo es nuestro, a lo que les pueda pasar a nuestros hijos o a que no sean competentes para moverse en su ámbito, que lo que queremos es prevenir, pero no prevenir y que experimenten. No, lo que queremos es que no experimenten. Si mejor que salir a la discoteca, mejor que se queden en casa. Mejor que estar con los amigos de cuatro a tal, mejor que se queden en casa. Mejor que venga con nosotros. Tú vente con nosotros, tal. No, lo primero que tenemos que aprender es que están en un proceso donde todo su discurso a nivel mental, de actuación y sentimental y de necesidades ha cambiado. Y o nosotros cambiamos el tipo de discurso o no vamos a lograr acercarnos a ellos. Por eso a veces dice, pero si yo el año pasado me llevaba muy bien con mi hijo y mi hija. Y es que ahora no le entiendo. Claro, no le entiendes porque ha cambiado de discurso. Pero no es que haya pasado algo malo. Ha pasado algo natural que tiene que pasar y que es además muy positivo. ¿De acuerdo? Bien. Hay cosas que dentro de la comunicación favorecen la comunicación y hay cosas que no la favorecen. ¿Qué cosas favorecen la comunicación? Vamos a ver. Cuando yo a una persona soy descriptiva, por ejemplo, le digo a él, te he oído toser y me he sentido identificada contigo. Le digo, por ejemplo, ¿no? Bien. Eso es algo descriptivo. ¿Le puedo herir? ¿Le puedo hacer daño diciendo eso? Y si yo le hiciera daño diciendo eso, tendría un problema. Porque yo solamente he hecho una descripción de algo que ha ocurrido. ¿Sí? Bien. Con lo cual, cuando nosotros utilizamos con ellos mensajes en plan descriptivo, no vamos a tener ningún problema con ellos. Ningún problema. Porque estamos describiendo una realidad. Vamos a poner un ejemplo. Estoy observando que, desde que ha empezado el curso, no has aprobado ni un solo examen. Eso es descriptivo, ¿no? ¿Se puede molestar por ello? No, si lo digo así. No debería. No, si lo digo así. Si yo digo, he observado que, desde que ha empezado el curso, no has aprobado ningún examen, es una observación sobre una realidad que no lleva ninguna otra connotación. No lleva ninguna otra connotación. Otra cosa es que en mi mensaje no verbal, yo meta otra connotación. Claro, yo puedo decir, vamos a suponer que él es mi hijo, ¿no? Entonces yo le puedo decir, vamos a suponer que se llama Ramón. Como tengo un hijo que se llama Ramón, pues, me es más fácil. Ramón, mira, he observado que, desde que ha empezado el curso, hijo, no has aprobado ningún examen. Bien, ahora le puedo decir, oye Ramón, desde que ha empezado el curso, he observado que no has aprobado ni un examen. ¿Sí? No le estoy haciendo una descripción. Le estoy poniendo cara de asesina. Le estoy poniendo que, le estoy haciendo incluso así con las manos, como diciéndote, él puede anticipar que lo que va a venir detrás es malo. ¿De acuerdo? Cuando hago una descripción, no hay emoción. ¿Por qué? Porque en la descripción tú dices lo que ves. No te produce más tema. Ahora, después de describir, ¿qué es lo adecuado? ¿Qué es lo que podríamos hacer para que eso fuera por buen camino? Aparte de suavizar el gesto y aparte de normalizar la conversación. ¿Qué dificultades tienes? Vamos a ver, por ejemplo, matemáticas, has sacado un 3. ¿Qué dificultades tienes? Porque si necesitas ayuda, vamos a hacer lo posible para que tú te sientas bien y para que puedas sacar buenas notas. Si yo a mi hijo le pregunto, ¿tú quieres sacar buenas notas, tú que me contestarías? Que sí. ¿Qué niño diría que no? Ninguno. Si yo le hago una descripción de lo que le está pasando y le estoy diciendo en qué puedo yo ayudarle a lograr el objetivo de tener buenas notas, que es lo que él quiere, la comunicación se facilita, ¿sí? Entonces, si yo expreso, hago la descripción y le expreso lo que yo creo que puede ser su sentimiento o le pregunto qué siente ante eso y cuál es su necesidad y le ayudo a cubrir su necesidad, voy por buen camino. Pero si yo lo que hago es, mira a tu hermano, aprende de tu hermano, mira, ves que vas con tu amigo Jaime y mira que no te saca Jaime, aprende de él. ¿Qué estoy haciendo? Comparaciones. Si yo hago comparaciones, ¿qué estoy haciendo? Poner una barrera a la comunicación. Bien. ¿Qué pelos me traes? Fíjate en la de atrás. Podrías aprender un poco. Podrías ir, no sé si habrá ido a la peluquería, pero desde luego bien apañada. Podrías aprender un poco de ella. ¿Te hace sentir bien o mal? Mal. Ah, ¿y por qué a ti te hace sentir mal y cuando comparamos a ellos pretendemos que se sientan bien? ¿Vale? Barreras para comunicarnos con los preadolescentes. Comparaciones. A nadie nos gusta que nos comparen. ¿Por qué? Porque somos distintos. Entonces a mí me gusta que se centren en lo positivo que yo tengo para sacarle jugo. y neutralizar lo negativo, pero no que se centren en lo negativo para conseguir algo positivo. Porque a mí ya me van a poner de mal humor si me comparan. Y me van a bajar la autoestima si me comparan. Con lo cual, no voy a estar por la labor de cambiar de actitud. ¿Eh? Comparaciones. ¿Qué más tenemos? Desde luego... Desde luego... A ver si me hace contacto visual. Desde luego... Muy mal, ¿eh? Muy mal. Desde luego es que no te das cuenta lo que hace sufrir a tu madre. Es que por tu culpa tengo todas las noches una discusión con tu padre. Es que tú no tienes piedad. ¿Qué te costará ponerte a estudiar? ¿Sí? Bien. Otra barrera de la comunicación. Los reproches. Los reproches. ¿Sí? Si eso lo llevo al término de hijos. Si lo llevo al término de amigas es... Hija, he estado la semana pasada fatal y es que no te has digno ni llamarme. Desde luego... Sí, muy amiga, muy amiga, pero es que no te has ocupado de mí en todo el día. Estás cómoda. ¿Con esto que yo estoy diciendo? No. Vale. El reproche. ¿De acuerdo? El reproche no nos ayuda a nada. Otro hijo. Es que eres tonto. Te lo tengo dicho. Es que sales a tu padre. No es tonto, no puede ser. Bueno, a tu padre no. Que hay que tenerle un respeto. A tu abuelo. Eres igual que el padre de tu padre. ¿Sí? Eres tonto, hijo. Es que no te das cuenta. Eres idiota. ¿Sí? Bien. Juicios de valor. ¿Sí? Juicios de valor. Algo que también nos aparta. ¿Sí? A todo esto, unido a más cosas, es lo que yo llamo comunicación violenta. ¿Por qué? Porque esa comunicación, a mí cuando alguien me habla echándome reproches, me está produciendo un sentimiento de culpa. ¿Sí? Cuando nos sentimos culpables, nos gusta, es el peor sentimiento que hay. El peor sentimiento que hay es el de la culpa. Hasta tal punto, que hay gente que renuncia a su vida con tal de no sentirse culpable. Y es una tristeza que alguien diga, yo no he podido realizar mi vida, porque como me sentía culpable de dejar a mi madre sola, o de dejar a mi no sé qué solo, o no sé qué solo, pues ahí he tenido que estar todo el tiempo. ¿Y qué has hecho de tu vida? ¿A qué has llevado a cabo? No, no. Es que si yo hacía mis cosas, me sentía culpable. Y la culpa nos limita, la culpa nos cierra, y la culpa hace que no seamos capaces de llevar adelante un proyecto que realmente deberíamos de llevar adelante. Con lo cual, no es bueno que nosotros a los preadolescentes les hagamos educarse con una comunicación a través de la culpa. La culpa tiene, la culpa, entre otras cosas, de que haya tanta mujer maltratada. Porque lo primero que hace una mujer maltratada, que lleva mucho tiempo maltratada, ¿sabéis qué es? Preguntarse, ¿pero qué he hecho? Igual la culpa la tengo yo. Igual no le tenía que haber preguntado, ¿dónde has estado esta tarde? Y es que igual me lo tenía que haber callado. No, la culpa genera miedo y genera frustración y rabia por no poder expresar libremente lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno quiere. Porque vivimos en una sociedad que si yo expreso lo que pienso, lo que quiero y lo que siento, ¿sabéis cómo me llama la sociedad? Egoísta. Pues no, no soy egoísta. ¿Por qué? Ella tiene una tarta, ¿vale? Y yo tengo una tarta. Ella, como se siente culpable de comerse toda la tarta sola, pues reparte la tarta por todo el mundo. ¿Vale? Pues si eso te hace feliz, reparte. Pero yo mi tarta me la voy a comer entera yo sola. ¿Egoísta? No. No mientras no coma un cacho de la tuya. Seré egoísta si me como la mía y una parte de la de ella. Pero si no toco la de la de ella, ¿por qué ella quiere que yo tenga la misma actuación que ella? Igual para no sentirse tan tonta. Igual porque ya, ¿cómo es? Mal de muchos, consuelo de tontos. No lo sé. ¿Por qué a ella que reparte que si realmente es lo que piensa, lo que quiere y lo que siente estaría feliz? ¿Por qué no está feliz si yo no reparto mi tarta? ¿Por qué ella tiene que gestionar mi vida? Que yo con mi tarta hago lo que me da la gana, que es mi tarta. ¿Me comprendéis? Y entonces, a veces, vivimos, no vivimos con esa libertad, esa libertad de poder decir no. La culpa nos salta a decir siempre sí, a sentir, aun cuando no queramos. Y nosotros, llevándolo a los hijos, cuando les reprechamos, queremos que se sientan culpables y que a través de la culpa hagan lo que nosotros queremos que tienen que hacer. Y a través de la culpa. Y a través de la culpa no es un buen sistema. ¿De acuerdo? Bien. Hay que deshacerse de la culpa. Hay que sentirse culpable de lo que está mal hecho. De hacer daño a los demás. De herir sentimientos. De robar al prójimo. De tal. De eso sí hay que sentirse mal. ¿Para qué? Para después poder pedir disculpas o reparar el daño. ¿Pero por qué me voy a sentir culpable si yo como una tarta? ¿A quién hago yo daño comiéndome mi tarta? ¿A quién? A nadie. Vivimos, bueno, si me voy por algo que no, pararme y preguntarme, ¿eh? Porque yo a veces me embalo. Bien, vivimos en una sociedad, vivimos en espejos. Por ejemplo, yo hoy me he puesto tacón, que es muy raro en mí, que casi siempre voy en pantalón. Bien. Imaginaros que yo tengo complejo de piernas torcidas. ¿Sí? Bien. ¿En qué me fijaría yo de las mujeres? Justamente yo me voy a fijar en las mujeres, en aquello en lo que yo me siento mermada, en lo que yo me siento menoscabada. ¿Sí? Bien. ¿Y qué voy a criticar yo de las mujeres? Las piernas. Sus piernas. ¿Para qué? Para que las mías no queden tan en evidencia. Entonces yo diré, bueno, yo las tengo torcidas, pero hay que reconocer que esa mira que varices tiene, aquella mira que piel de pollo, aquella mira que... ¿Me comprendéis? Sí. Bien. Porque cuando nosotros, cuando, vamos a ver, cuando nosotros a un hijo le sacamos un defecto o le decimos algo, pensar qué mensaje le estáis mandando que sea una frustración personal que vosotros tenéis. Por ejemplo, si a mí una amiga se me acerca y me dice, ay, Elena, dice, has engordado un poco, ¿no? Y digo, esta tiene problemas con la comida. Porque una persona que me ve, en vez de decirme, hombre, Elena, ¿qué tal estás? Me dice, oye, has engordado un poco, realmente, el mensaje que me está mandando a nivel de comunicación es que tiene problemas con la comida o tiene problemas con el peso. Ella. Lo traslada a mí. Porque decirme a mí que engorda un poco, la consuela ella, que está todos los días pesándose a ver si ha subido un gramo o dos. ¿Sí? Bien. Cuando yo a mi hijo le estoy comparando con otro, lo que le estoy diciendo no es realmente, eh, le estoy comparando, le estoy diciendo que yo estoy frustrada de ser su madre. ¿Y sabéis lo doloroso que es eso? ¿Sabéis lo doloroso que es ser hijo y no cubrir las expectativas de tus padres? Y cuando ves que por ningún camino eres capaz de cubrir las expectativas de tu padre o de tu madre, ¿qué haces? Te alejas y buscas otro círculo donde tú ahí seas protagonista de tu vida, donde ahí sí te dejen explayarte, donde ahí sí puedas decir todo lo que sientes, lo que piensas y lo que quieres. Y que te lo contemplen, que te lo escuchen, que eso es lo más difícil que hay, escuchar. Si nos damos cuenta, cada vez que hablamos con nuestros hijos, nunca hablamos de nosotros mismos. ¿De quién hablamos? El que comunica, será porque quiere comunicar algo él, ¿no? Entonces yo te comunico a ti y te digo, ay, pues mira, soy de toda la vida, de toda la vida. En la móvil, así, en la inmobiliaria. De entonces, bueno, yo salía del portal y era tal. Estoy comunicando cosas mías, ¿sí? Ahora, si yo empiezo a, quiero hacer un proceso comunicativo y le digo a ella, hija, me acuerdo muchísimo el año pasado, ¿te acuerdas cuando habíamos quedado a tomar un café? Y vino la otra, hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste lo otro. ¿Tú te acuerdas que tú, no sé qué, que tú, no sé cuánto, que tú, que estoy comunicando? ¿Estoy comunicando algo? Absolutamente nada. Con lo cual es muy importante saber que cuando queremos comunicar, comunicamos de nosotros. Si hablo, hablo de mí. Y si escucho, escucho lo que tú me tienes que decir a mí. No lo que yo tengo que decir de ti. Es que tú tienes que, debes de, tal no sé qué. Yo sí puedo expresar mis sentimientos con respecto al otro. Por ejemplo, ella es mi hija. Y la digo, me gustaría, yo qué sé, Laura, Laura, me gustaría que esta noche pudieras venir a cenar a casa. ¿Qué te parece? ¿Estoy hablando de ella? No, estoy hablando de mí. Con lo cual no la voy a molestar, porque yo le estoy diciendo lo que yo siento, lo que yo espero, y se lo pido además, por favor. Pues yo os animaría a cambiar el debo o el tengo que, que lo tachéis. Me gustaría que mi hija, tal cosa. Pero si no, no pasa nada. Porque yo voy a ver qué recursos pongo en marcha para que eso pueda suceder. Y si me siento con mi hija, le escucho. Si a un preadolescente se le coge, te sientas delante de él y le dices, ¿qué quieres hacer? Estamos en esta situación, tú quieres que estudies, yo quiero que estudies, y tú me dices que no quiere estudiar. ¿Vale? Le escucho, me está diciendo que no quiere estudiar. Otra cosa es, ¿por qué ha llegado ahí? Pero me está diciendo, me está comunicando, que él ya no quiere estudiar. Bueno, pues le escucho. ¿Por qué? Porque escuchándole y viendo todas las alternativas que puede haber, igual al final él dice, no, no, estudio. Porque a veces el no estudio, el preadolescente, lo dice como que, si no estudio, no hago nada. Me voy a la calle, me voy al parque, me voy al ciber, me voy a... No, 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 no. ¿Qué quieres hacer, hijo? ¿Qué opciones tienes? Estudiar, el paro, cursos del paro, o independizarte. Lo que tú quieras. Yo lo que tú decidas, el apoyo de tu madre o de tu padre, le vas a tener. Ahora dime qué quieres hacer. Cuando vea esto, esto y esto, que no va a ser estar alimentado por el artículo 3, es cuando él puede decir, no, no, si yo quiero estudiar. Y ahora es cuando tenemos que decir, vale, de acuerdo, pero la realidad es que estás suspendiendo cinco asignaturas. Dime qué dificultades tienes. En cada asignatura, una por una. Aquí qué dificultades tienes, aquí qué dificultades tienes. Y vamos a ayudarte a solventarlas. Con esto, con esto y con esto. Hay gente que se cree que los chavales que no estudian es porque no les da la gana. Y entonces, ¿qué hacen? Les ponen a la bici, una moto, unos estímulos, que es como si yo ahora cojo este texto, ¿sabes alemán? Esto es alemán, ¿vale? Y yo se lo doy a ella. Y le digo, Ada, léelo, que si lo lees, te regalo un crucero. Bueno, un crucero... No, que ha habido muchas... Bueno, te regalo un viaje. Tú eliges. ¿Vale? Ahora, léelo. ¿Tú qué me dirías? No puedo. ¿No lo entiendes? No, no. No, no. Es que tú no lo lees porque no te da la gana. Tú tienes que hacerlo. Léelo, de verdad, que un viaje. Y si además del viaje te compro las maletas y te doy 300 euros para que te los gastes en lo que te da la gana. Lo leería. Bien. Como os he dicho en otras charlas, ningún chaval quiere ser incompetente. Cuando un chaval es incompetente es porque no tiene las herramientas para ser competente. Y cuando se da por vencido ya lo deja paprao. Y es cuando dice no quiero estudiar. Os lo voy a comparar con algo que lo vais a entender. Las personalidades esquizoides que no es ninguna... La palabra es que se las trae. Pero no es nada malo, ¿eh? Pero las personalidades esquizoides son de gente que le gusta estar sola. ¿Vale? Bien. ¿Por qué esa persona ha llegado a que le guste estar sola? ¿Por qué ha fracasado su educación social? A ningún niño le gusta estar solo. A ningún preadolescente le gusta estar solo. Pero cuando ya lo ve perdido ¿qué dice de repente? No, si yo estoy solo porque me gusta estar solo. Porque es un mecanismo de defensa. Ese mismo mecanismo de defensa es el de los estudios. Cuando alguien dice no me gusta esto es porque ya ha dejado paprao eso. Es porque sabe que no es competente. Es porque además intuye que no lo va a ser nunca. Escuchémosles. Si mi hijo dice no quiero estudiar una de dos. O es verdad y si es verdad lo tengo que contemplar o es un mecanismo de defensa para no enfrentarse a algo que ya de antemano él se da por fracasado. Con lo cual ahí hay que poner recursos para ayudarle y para levantarle. ¿Cuántos alumnos han levantado cabeza cuando se han encontrado a profesores que han apostado por ellos? Muchos. Muchos. Porque han puesto en marcha esos recursos. Igual de una forma intuitiva, natural o lo que sea. Pero si no tenemos intuitiva, natural o lo que sea ponemos en marcha los recursos que tenemos y si no nos sirve vamos y pedimos ayuda. O preguntamos. O profesor o un tutor o un orientador o un psicólogo pero miramos a ver qué mecanismos podemos utilizar. ¿Bien? ¿Cuántas cosas positivas al día se le dice a un preadolescente? El pasivo el asertivo y el agresivo. ¿Cuál creéis que es el peor? ¿Quién ha dicho el agresivo? Pues no. ¿Quién ha dicho el pasivo? Pues sí. ¿De acuerdo? El peor es el pasivo porque el pasivo actúa así. Una silla. ¿Yo tengo que ir una silla? Sí. Ayer me gusta ser grave. Me gusta ser gracioso. ¿Vale? Este es el pie de alguien. ¿Sí? ¿Vale? Y ahora voy a actuar de forma pasiva. Alguien me pisa. Y yo, hay muchas maneras de ser pasiva. Voy a mostrar dos, ¿eh? Una es esta. Yo no digo nada, pero pienso. Mírale, y me está pisando el pie y no se dará cuenta. Bueno, dice que no se dará cuenta, pero él sabe perfectamente que me está haciendo un daño. ¿Que para qué? A ver cuánto es capaz de quitarle el pie, hombre. Vamos a ver cuándo es capaz. A ver si se da cuenta de una vez por todas. ¿Sí? Esa es una manera de actuar que mucha gente no expresa, no dice, pero piensa. Y da por hecho cosas que no, que este, que este no tiene nada que ver. porque, ¿sabéis que puede estar pensando este? ¿Qué bien se está encima del pie de Elena y como no la duele? Él no tiene por qué pensar que me está haciendo daño o que a mí me es incómodo. ¿Por qué? Porque este me supone medianamente inteligente de que si me duele me queje. ¿Qué hago yo no quejándome y pensando que me están haciendo daño? ¿De quién es la dificultad? ¿De él o mía? ¿Mía? Hay otros que hacen esto, que son también pasivos. Anda, quita el pie. Joder, estás haciendo mucho daño, quita el pie ya. Ay, por fi, quita el pie. ¿Pasivo? Y la mejor manera que es la asertiva es ¡Ay! Oye, no me pises. ¿Sí? Vale. Pues nosotros en la vida muchas veces optamos por la forma pasiva. No decimos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos. No lo decimos. No nos atrevemos. No nos atrevemos a decir no. Y por eso llevamos tan mal que nos digan no. Porque si todos nos acostumbráramos a decir no, cuando alguien me dice no ya, a mí no me molesta porque es la misma fórmula que yo utilizo. Luego os digo cómo utilizar el no, ¿vale? Bien. El pasivo es el que se lleva todos los problemas. El agresivo se lleva problemas relativamente. ¿Por qué? Porque el agresivo manifiesta lo que piensa, lo que quiere y lo que siente. Tiene sus objetivos muy claros y va a por ellos. Eso sí, pasando por encima de todo el mundo. La única consecuencia que puede tener es que cuando la gente ya se entere a su alrededor se quede sin amigos y se quede solo. Pero no tiene otro bueno, que le metan a la cárcel si es que si es que su objetivo es tener algo que no es suyo. ¿Entendéis? Pero son consecuencias que al final son consecuencias ¿cómo os diría yo? Naturales, buenas, adecuadas. ¿Por qué? Porque el castigo, entre comillas, o la consecuencia tiene mucha relación con lo que han hecho. Luego es natural. Si yo me apropio de algo indebido lo normal es que si me traban me lleven a la cárcel. Bien, pues es natural, es la consecuencia natural de coger cosas indebidas. El asertivo, que es lo que la mayoría llama egoísta, que espero que a partir de ahora penséis que ya no es egoísta, que es lo que deberíamos de ser todos, es tengo mis objetivos, voy a por ellos, no los pierdo nunca de vista, expreso lo que pienso, lo que quiero y lo que siento pero tengo en cuenta a los demás. Ahora, tener en cuenta a los demás no significa ceder ante los demás. No, tener en cuenta a los demás es que no me llevo a nadie por delante para conseguir mi objetivo. Si yo soy asertiva y aquí está mi objetivo y yo vengo por aquí y se me pone alguien aquí, ¿vale? Pues hago así. Pero yo voy a mi objetivo. ¿Vale? El agresivo no. Le da igual. ¿Vale? El agresivo pasa por aquí y llega a su objetivo. ¿De acuerdo? Pero es que el pasivo no va a su objetivo. Cree que son los demás los que le tienen que satisfacer. Cariño, llama a tu amiga para ver si salís a dar una vuelta. No, mamá, es que si no me llaman ellas es que será que no quieren salir conmigo. ¿La mujer? Tú llámalas y oye y tal. No, pero ¿y si me dicen que no? Gran problema. El aguantar que alguien te diga que no. Eso es algo que tenemos que practicar en casa para que dejen de tener miedo a que alguien les diga que no. O si me dice que no, pues me voy con otro. O busco mis alternativas. ¿De acuerdo? Pero por lo menos lo que hago obedece a una realidad, no a un pensamiento. Entonces, hay mucha gente que el pasivo deja de hacer muchas cosas, deja de hacer muchas cosas porque el pensamiento ha anticipado la situación, se la ha imaginado tan mal que ni siquiera lo intenta. Voy a ir a cenar a casa de mis amigos. Ay, pero seguro que está ahí fulana, que no me cae bien, que tal, que tal, no voy. Y si nosotros enseñamos eso con nuestro comportamiento o diciendo solo a nuestros hijos y adoptan un rol pasivo, no van a ser felices nunca. Los pasivos son los más infelices siempre. Y son los que siempre están, dale que te vuelta, rumia y rumia y rumia. ¿Por qué rumian tanto? Porque no hacen. Al no hacer, piensan. Y al pensar, piensan en tantas posibilidades y tantas situaciones que no acaban de materializar. ¿De acuerdo? No.